El hombre araña, Spiderman, Spiderman para muchos, si bien no es mi héroe favorito, si es un héroe que, si este canal fuera de películas o de cómics, seguramente sería un héroe del que estaríamos hablando constantemente, porque si es un héroe que me llama mucho la atención, un héroe que es creado desde un cierto dejo de obscuridad, todos los héroes desde cierto punto llegan un momento en que exploran, dependiendo más o menos el guionista, el escritor, el creador de diversas historias, si llegan a ahondar en su humanidad, a ahondar en problemas filosóficos un tanto oscuros de nuevo de existencialistas, nihilistas, porque no también absurdistas incluso, pero el mismo Stan Lee cuenta que pues quiso crear un héroe pues muy humano, un héroe que tuviera pues problemas incluso de adolescentes, es un chico con problemas que busca ser un chico normal, pero a la vez tiene que lidiar con esta carga de ser superhéroe, y a la vez, pues dependiendo la trilogía o dependiendo la fase en la que se encuentre, la parte del multiverso en la que se encuentre, pues también va a tener sus propias vicisitudes, y bueno, sin dar demasiados spoilers por todos aquellos que no hayan visto las películas, hablando de la música, la música de Spiderman, pues este es un top 9, híjole, es que hay, es obviamente, es muy personal, muy subjetivo, así que pues obviamente los invito antes incluso de que vean mi top 9, pues que me digan cuáles son sus tracks favoritos, desde luego, dejando de lado por ejemplo los OSTs, que esa es una parte pues importantísima, Danny Elfman, Hans Zimmer, actualmente Michael Yachino también, que es un super compositor, también los tracks inspirados en Spiderman, como los Ramones, como Aerosmith, como Michael Bublé, bueno, hablando del OST de nuevo, pues todos esos los voy a dejar de fuera, porque si no, no tendría esto, eh, ningún, ningún sentido, no tendría fin, por fortuna, pero bueno, también, hablando de eso, pues la mayoría de este top 9 viene de la primera trilogía, la de Sam Raimi, la de, pues, el Bully, Bully Maguire, Tobey Maguire, porque además estarán de acuerdo en que esa trilogía, pues, pertenece a una era más, no sé si dorada, pero por lo menos en donde, eh, la parte de los soundtracks de las, de la música, era muy importante, porque no nada más se, se hacía música, eh, no solamente incluía tracks extra, parte del OST, sino que además se creaba música específicamente para, para la película, en ese tiempo, la verdad es que, put, como hubo de, de canciones geniales, escritas precisamente para la película, posteriormente, la saga de Andrew, pues ya le toca un poco, los OSTs sí, pero más un poco, tracks que no eran creados para la película, sino, mmm, que es de cierta forma, tenían, una, mmm, conexión, y pues ya se utilizaban, y, ni hablar, pues, de, la última, la última trilogía, por lo menos de las últimas, últimas dos, bueno, sí, las últimas, las últimas tres películas, de, mmm, Homecoming, vamos, las películas de Tom Holland, porque, bueno, ya pertenecen a una era de, de Marvel, en las que sí se incluye muchísima música, sobre todo, por ejemplo, en Guardians of the Galaxy, Thor, Ragnarok, pero, de nuevo, se incluyen, se incluye música clásica, rock clásico, incluso, que, de nuevo, es muy buenísimo, pero, pues, de nuevo, ya no se escribe música como tal, específicamente, excepto el OST, desde luego, pero dijimos, ya lo vamos a dejar fuera, pero bueno, vamos a comenzar con el, top 9, de mis tracks favoritos de Spider-Man, que tengan que ver, bueno, que hayan sido incluidos en la película, que se incluyan como, como, como que el personaje los está escuchando, o que fue música inspirada, en un disco aparte, número 9, pedazo de canción The Edge, con Tonight Alive, esta, este, esta banda de Jenna McDougall, que, es de, The Amazing Spider-Man 2, precisamente, de, la última película, esa tampoco fue una, bueno, no fue una trilogía, la de Andrew, y, mano, la, el, bueno, de por sí, el video, la letra, hablando, bueno, saben, todos, o sea, esa, creo que no es demasiado spoiler, lo que sucede con Gwen Stacy, pero sí, hablando de esa promesa, de, que está esperando que, un héroe la salve, que está en el límite de la vida, de ahí viene el título del, del track, The Edge, y, em, por ahí, en YouTube, alguien pone en los comentarios, pega diferente, después de ver, No Way Home, porque, pues, obviamente, em, uff, mano, tienen que, yo creo que la mayoría, ya lo vieron, pero, pues, por respeto a quienes no la, no la hayan visto, pues, sí, espero que vean, pues, la, ambas películas, obviamente, la, The Amazing Spider-Man 2, con Andrew, y, que vean el video, y, después, vean, No Way Home, que, creo que, todo mundo, ya la vio, ya vio el spoiler, porque, pues, es uno de los memes más utilizados, pero, es el número 9, número 8, The Spider-Man 2, The Spider-Man 2, y The Spider-Man 1, de la trilogía de Bully Maguire, de Tobey Maguire, pues, son las que más incluí, eh, además de que, creo que ahí la música, que sí fue escrita, precisamente, para Spider-Man, sí, es un poco más oscura, sí, explora estas partes, que Sam Raimi, precisamente, se empeña en mostrar en, en el personaje de Tobey Maguire, de Peter Parker, desde luego, eh, de mostrar, pues, este, este humano con problemas, que, pues, actualmente, ya, se, se toman memes, como de que, se, tenía una novia tóxica, y, que fue el peor tratado, etcétera, etcétera, pero, que, en su momento, pues, fue una exploración bastante humana del personaje, y Did You, con Who Was Tank, si dije que es el número 8, Did You, con Who Was Tank, es el número 8, precisamente, pone, pone ese, pone en tela de juicio, pone el dedo en la llaga, precisamente, mete el dedo en la llaga, y lo retuerce, en las llagas de Peter, de Peter Parker, de Spider-Man, de Peter Parker, acerca de, si es, realmente, la persona, que, que buscaba ser, si hizo lo que podía, o si, simplemente, está dejándose llevar, por, por la vida misma, si, eh, no sé, son, son las, las dudas, que, sobre todo, en la 2, y en la 3, un poco, que, a mucha gente no le gustó la 3, pero, la verdad, es que, se me hizo, también, una parte muy, obscura, dentro de los terrenos de Marvel, que empezaba, apenas, a, a volverse un, un mega hit mundial, pero, que, pues, sí, de nuevo, sí mostraba, esta, esta lucha, interna, que, que tenía Peter Parker, entre ser, pues, simplemente, Peter, o, simple, o, realmente, Spider-Man. Siete, Train, con Ordinary, también, de Spider-Man 2, y también, escrita para Spider-Man, y, de hecho, los, uff, bueno, la letra, de, la red, las paredes, en las que estoy, eh, eh, climbing, en la que estoy, ah, 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 trepando, y creo que, la mayoría, de los tracks, se, pueden hacer, un poco, de cliché, en el tema, de, de esta confusión, de esta lucha personal, que decía, que es, el, tratar de, 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 buscar, de definir, quién es, Peter Parker, eso, va a estar, a lo largo de, pues, creo que, de todos los tracks, por lo menos, de esta primera trilogía, y, es mucho, mucho, es, bueno, mucho el hincapié, en esta lucha, que tiene, y la letra, desde luego, pues, no va a ser la misma, es la fortuna, de que, se pueden, pueden hablar, del mismo tema, de la misma lucha, que está teniendo Spider-Man, y, sin embargo, pues, atracarlo, desde, diversas maneras, como que, eh, por eso, es que decía, es un, es una lista, muy subjetiva, puesto que, no solamente, el, el ritmo, que más te guste, sino, además, las partes, las llagas, que también, te llegue a tocar, esta, estas, líneas iniciales, de train, de, de quiénes son estos ojos, sobre los que estoy detrás, de quién es esta piel, que estoy diseñando, un poco, en cuanto a la referencia, al traje, pero, además, el punto específico, de este track, el enfoque específico, de esta canción, de Ordinary, es que, eh, dice, bueno, se reprocha un poco, dice, tú eres solo, solamente un chico, se dice a sí mismo, Peter, precisamente, bueno, a través, de, de train, dice, no estabas listo, para lo que hiciste, es decir, como, fue enfrentándolo, precisamente, al mundo, que se le viene encima, precisamente, por, por esta indecisión, un poco tardía, porque, de repente, quieres salvar las dos cosas, tanto, las cosas, que ama Peter Parker, como, obviamente, pues, las cosas, a las que se debe, el deber, precisamente, de ser, Spider-Man. Número 6, Snow Patrol, con Signal Fire, este track, no me gusta, tanto, por la letra, por lo menos, no lo puse, en el número 6, por la letra, sino, por el video, el video, es genial, y, además, por, por Snow Patrol, me gusta muchísimo, Snow Patrol, me gusta muchísimo, la voz de Gary Lightbody, el video, como tal, tiene una historia, muy bonito, ojalá, lo puedan ver, les dejo, un pequeño clip. Pero sí, este me gusta más, precisamente, por el acercamiento, la aproximación, del ritmo, porque, la verdad, es que, por lo menos, el primer disco, el primer OST, el primer soundtrack, más propiamente dicho, de Spider-Man, de la saga de Sam Raimi, tiene un poco más de rock, indie, el, por lo menos, la antesala de Strokes, por ahí estaba, creo que de Hives, estaba de Sheens, estaban otros dos, que todavía, que sí metí, entonces, mejor, los dejo para las siguientes menciones. Por ejemplo, Jet, con Hold On, en el puesto número 5, este sí, la letra, mano, también, de nuevo, la lucha, de nuevo, el, este, definirse de quién, quién es Peter Parker, qué quiere Peter Parker, pero es que la letra aquí, es un poco más, un poco más mirando hacia, hacia lo que sigue, después de esta definición, después de esta lucha misma, porque, dice, por ejemplo, que, a lo que te aferras, de ahí el título de Hold On, lo que te aferras, es lo que te define más, que aquello que has querido, aquello a lo que has querido, o aquello que has hecho, porque, de hecho, también comienza con esta parte, de que dice, trataste de convertirte en alguien, y olvidaste, terminaste olvidando quién eras, y dice, pero cuando, no, cuando olvidas quién eres, cuando no sabes quién eres, pues, tampoco es momento, de convertirse en alguien más. Este juego de palabras, un poco medio, medio enredado, se refiere, precisamente, a eso, como el hecho de que, pues, en esta indefinición, en esta lucha de, si ser Peter Parker, si estar con, con Mary Jane, o, si convertirse completamente en Spider-Man, pese a que, pues, la saga de Sam Raimi se pone mucho en tela, en tela de juicio eso, el hecho de que, ser Spider-Man, pues, le aleja de Mary Jane, y por eso, también, un poco, este conflicto amoroso, y el conflicto con su tía, y todos los conflictos que tiene con la renta, y demás. Pero, en cierto momento, Peter, el Peter de todos los multiversos, eso es una carga personal de, creo que de todos los superhéroes, pero, específicamente, de Spider-Man, siente que ha fallado, que le ha fallado a Nueva York, que le ha fallado a su familia, que le ha fallado a su tío, que le ha fallado a Gwen, que le ha fallado a muchísimas personas, que se ha fallado a sí mismo, y, sin embargo, pues, Jet, de alguna forma, pone, por eso decía, pone un poco, cambia un poco la perspectiva, pone, aquello a lo que te aferras, realmente, es lo que te va a terminar definiendo, más que realmente aquello que has hecho. Por eso es que está en el número 5. Número 4, Switchfoot, con Meant to Live. Este también me gusta muchísimo, por el ritmo de la canción, la letra sí también, pero también, de nuevo, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Pero aquí, además, este no es un track específicamente escrito para Spider-Man, este es un track inspirado por The Hollow Man, este, genial relato, un poco también oscuro, de T.S. Eliot, y además por Of Mice and Men, que seguramente muchísimos han leído el libro, por lo menos visto la película de John Steinbeck, que, bueno, también, ambos relatos, ambos libros, hablando de Of Mice and Men, hablan acerca, precisamente, de la definición de un hombre como tal. No es necesario, desde luego, leer estos relatos, estos libros, para entender, para sentir la profundidad de Meant to Live, desde luego es un track utilizado para la saga de Spider-Man, para el personaje de Spider-Man, pero sí ayudaría mucho, si lo han visto, le da una perspectiva diferente, incluso al mismo personaje, al mismo superhéroe. Número 3, si bien Nickelback puede ser lo que sean, pues, obviamente, Chad Kroger tenía que estar junto con el track, bueno, junto con Hiro, junto con Jossie Scott, que Hiro, creo que ese sí lo han escuchado todos, es como el track por excelencia de Spider-Man, bueno, la canción por excelencia de Spider-Man, que, pues, no es el tema oficial, el tema original, ese se relaciona luego, luego, desde luego también es escrito para Spider-Man, y, pues, qué hablar, o sea, ni qué hablar, no es esa parte de, de... dicen que un héroe va a salvarnos, pero yo no voy a esperarme aquí, o sea, es como el tratar de ser héroe, no hay demasiado que agregar, creo que Hiro es una canción que es obligadísima, para muchos es quizás el primer lugar, para mí es muy buena, el tercer lugar para mí ya es muy bueno, porque no metí, por ejemplo, decía Strokes a otros más, a U2, que además hizo Off the Dark, bueno, pues, compuso la puesta en escena para Broadway, pero, bueno, hay dos más que siento que... tres más que siento que están arriba de Hiro, personalmente. Número 2, The Kingdom Come, de God Play, si bien yo no había visto esas películas, luego, luego, las vi años después, sí compré el X&Y, me gustaron muchísimo, sobre todo dos tracks, Message, y The Kingdom Come, después, cuando vi las películas, y después de lo que pasa con Peter y con Gwen, y después de escuchar que ahí, precisamente, en la segunda película estaba The Kingdom Come, le dio un nuevo significado a ese track acústico, con una guitarra afinada específicamente para ese track, para que es... no sé, la canción de por sí es mágica, es profundísima, es llena de amor, y pareciera que es una canción más bien como Cristiana, no es así, es una canción que Chris compone para... para un amor eterno, sí, que está... es un amor que, dice, puedes esperar hasta que... hasta que venga el reino, hasta el fin del mundo, básicamente, porque, pues, precisamente guarda la esperanza de ser un amor que va a durar para siempre. Y después de lo que pasa con Gwen, mano, puta, este track es de los que... no vuelves a ver de la misma manera, si te gusta Coldplay, si te gusta este track, solamente va a potenciar lo que te hace sentir, y si no, lo vas a ver de nuevo de una manera totalmente distinta. Además, es un acercamiento distinto al Coldplay, bueno, de Coldplay también hemos hablado en su momento, pero, sí, The Kingdom Come, puesto número 2, a mucha honra. número 1, número 1, todavía hay una mención especial, pero para mí, el número 1, incluso, eso es una canción que me gusta muchísimo, fuera incluso de Spider-Man, este es un track de Corey Taylor, Bother, el puesto número 1, Bother con Corey Taylor, aunque, después terminó siendo, terminó siendo, eh, Stone Sour completo, para la banda, Stone Sour también pasa, es Corey Taylor, también pasa por una, por, una, una transformación enorme, por ese tiempo, Stone Sour se había creado, ya años antes, y sin embargo, se, se deshace, regresa, este track lo había escrito primero Corey, para, para él mismo, eh, tiene un poco de la herencia de, de Slipknot, de hecho, tiene un juego de palabras por ahí, por ejemplo, eh, quisiera morir antes de que un zombie, esconda mi, mi rostro, que, obviamente, hace referencia tanto a Spider-Man, como al, al mismo, al mismo número 8, de, de Slipknot, y, y además, en la portada misma del single, está tanto el anillo de, del número 8 de Slipknot, como, el, la máscara de Spider-Man, es un track, que desde luego, apunta, a las partes, de las que hemos hablado, desde luego, como Hold On The Train, de, en donde, dice, no voy a dejar, una vez que me aferro a algo, no voy a soltarlo, hasta que sangre, y la, la escena esta del tren, con Tobey Maguire, que después, muchas películas, bueno, varias películas, emulan, en este, pues, este movimiento icónico del personaje, es solamente una pequeña parte, de esta, de esta, esta historia, tan personal, tan profunda, tan obscura, tan existencialista, porque finalmente, es como, el mismo video, pone a Corey Taylor, haciéndose viejo, y, precisamente pone, pone eso, no, que, que incluso ese héroe, pues, tarde o temprano, va a desvanecerse, no, bueno, quizás el paso del tiempo, desde luego, el video hace, hace referencia al paso del tiempo, al que, creo que ni los superhéroes, pueden hacerle frente, y, pero por otra parte, también es un poco el sacrificio, esa, esa, esa especie de, no sé si es puente o precoro, que dice, una oportunidad, una vuelta de tuerca, un cambio de giro, merece, merece que muérame, deserves my dying, merece mi muerte, es como entregarlo todo, precisamente, por ese propósito, pese a que es un propósito, que parecía también, desvanecerse, junto con el mismo héroe, es uno de los tracks, más, geniales escritos, tanto para Spider-Man, como fuera de, para mí es uno de mis tracks favoritos, de Corey Taylor, y eso es decir, muchísimo, porque además, muchos tracks de, de, de Stone Sour, de, Slipknot, tienen muchísimos significados, intrínsecos, y este siento, Bodhar, siento que para mí, es una de mis canciones favoritas, de la vida, este es el track número uno, pero, bueno, puesto número uno, pero todavía, todavía hay una mención especial, que, que bueno, pudiera haber sido el top 10, pero es que, bueno, es una especie de gusto, gusto culposo, Mención especial, Vindicated, con Dashboard Confessional, este es mi, quizás, mi, primero, mi primer track favorito, de Dashboard Confessional, The End of An Anchor, es también, ahí se disputa el primer lugar, segundo, primero, en ocasiones, es una, es un, un grupo muy, con el que a veces tengo una relación de amor-odio, pero estos dos tracks son geniales, y bueno, Vindicated lo puse fuera de la lista, porque quizás no entra siempre con esta pelea, estas luchas, que tiene, estas nostalgias, este recordará bueno, y, esta es una especie como de la luz, al final del túnel, creo que Spider-Man, incluso las películas, la, la película tercera, por ejemplo, de Sam Raimi, que decía muchos, a ellos no les gustó, termina siempre con una especie de luz, no solamente porque, pues obviamente, las películas tienen que terminar con un final feliz, sino porque siempre, mostraban un, un porvenir mejor, para el héroe y para los suyos, incluso después de la devastación, después de las batallas, después de lo perdido, después de las muertes, y en Vindicated, precisamente, Dashboard Confessional pone eso, pone una frase genial, que es que, después de todo lo que ha pasado, pese a que, es un, es un egoísta el personaje, el Sadi cantando, eh, estoy mal, estoy bien, como que se, de repente, pareciera que, que tiene esta, esta confrontación misma consigo mismo, de que, eh, no sabe definirse, si está haciendo las cosas mal, después termina haciendo las cosas bien, de alguna manera, y se termina aferrando, a que, pues, su decisión, termina siendo la correcta, pero pese a todo ello, tiene una parte en la que dice, por fin empiezo a ver, la parte que tuviste en mí, eh, y, pues es una parte también muy genial, porque creo que Spider-Man, es uno de los héroes, que, menos veces, puede ver, lo que es, lo que significa, el Capitán América sabe, lo que significa para, para los estándares, de, pues la sociedad, en la que se encuentra, a través de las décadas, Iron Man, desde luego, pero Spider-Man siempre tiene ese problema, de que, siente que no es, el héroe que necesita, ser, bueno, no solamente para los suyos, sino que, pues el deber mismo, para el traje mismo, y, el hecho de que finalmente se dé cuenta, esto creo que es, el distintivo, pocas canciones, hablan precisamente de esa luz, de ese, ese reivindicarse, pero no solamente, el aceptarse, sino, el trabajo que conlleva, precisamente, el reivindicarse, porque dice, I am float, soy, estoy lleno de defectos, y sin embargo, estoy limpiando todo, que finalmente, estoy viendo las cosas en mí, que un día viste tú, uff, mano, como una lenta redención, precisamente el primer, pues para mí es, ahí se va con, con, con Bodder, técnicamente es un top 10, pero bueno, top 9, más vindicated, que pues es esta, más allá del bien y del mal, espero sus canciones, sus, sus menciones, porque además obviamente, son muchísimas canciones, que explora, no solamente el multiverso, de las tres películas, sino además, por ejemplo, Into the Spiderverse, es otro, esa, esa ni siquiera me metí a ver, ese soundtrack, porque, ya es música más de chavos, jajaja, y las películas de Tom Holland, pese a que, pues son tracks, de nuevo, que no son escritos para, pero que si incluye, incluye varias, Flick of Seagulls, incluye a los, Rolling Stones, en fin, hay muchísimos tracks, buenos que incluye, pero que de nuevo, no me parecía que, son más como, como, como que Marvel, y ahora, pone muchísimo empeño, en otras cosas, y pues dice, a ver, llenen, lo pongan un poco de nostalgia, en estas, en estos tracks, y se le olvida un poco, que, también los tracks, ayudan a definir, no solamente, a una película, sino, a un superhéroe, en fin, se ha sido un vistazo, apenas, sobre las aguas de Spider-Man, a través de 10 canciones, espero que lo hayan disfrutado, espero sus canciones, esto ha sido todo, de momento, y hasta la siguiente, y hasta la siguiente,